Asaltaron a una familia y la despojaron de dos vehículos cuando se dirigían a la escuela a dejar a sus hijos. Guardia Nocturna Sujetos fuertemente armados sometieron a una familia en la colonia Jardines de la Cruz al sur del municipio de Guadalajara cuando estos se disponían a salir para dejar a los niños a la escuela. Estos fueron amagados con armas de fuego y obligaron a la familia a entrar a la casa para robarles joyas, dinero en efectivo y algunos artículos electrónicos que se encontraban al interior y no conformes con el botín, se llevaron dos vehículos que estaban estacionados afuera de la vivienda. Una vez que los ladrones huyeron, la familia logró salir de la vivienda y pidió auxilio con los vecinos para llamar a los oficiales de la policía de Guadalajara, quienes al llegar al lugar se entrevistaron con los afectados mencionando las características de los sujetos, montando un operativo para la localización de los automóviles robados, sin embargo, al momento no se tiene certeza de su paradero. Ninguno de los integrantes de la familia resultó lesionados, solamente presentaron una crisis nerviosa. Ante esto, los oficiales solicitaron el arribo de los agentes de la Fiscalía del Estado en el área de robo a casa habitación para investigar los hechos. Al momento, el monto robado no ha sido cuantificado. Reportó Juan Carlos Magno. Guardia Nocturna ¡Gracias!